En este tutorial vamos a continuar con el mapeo de coordenadas de nuestro modelo y lo que vamos a mapear en este caso va a ser el pelo del personaje para ello vamos a también utilizar el VLayout vamos a seleccionar primero todos los mechones del pelo y la parte de atrás y los vamos a unir en un grupo seleccionamos todos los objetos que forman el pelo y los agrupamos vamos a ir a grupo, elegimos grupo, vamos a ponerle nombre pelo con este grupo seleccionado lo vamos a exportar también en formato OVJ que es el formato que me permite trabajar el VLayout yo lo voy a guardar acá en el escritorio, vamos a ponerle pelo guardamos, dejamos las opciones de exportación por defecto y exportamos bien, ahora si vamos a abrir el VLayout acá tengo el archivo OVJ del pelo abrimos el VLayout cargamos nuestro archivo, vamos a buscarlo en el escritorio acá vemos que me aparece pelo.obj y vamos a cargarlo, vamos a generar nuevos Vs y el tipo de objeto vamos a dejarlo en este caso como poly cargamos y vemos que aparece el pelo de nuestro personaje bien, vamos a comenzar a cortar estos mechones para que se puedan aplanar los polígonos vamos a agarrar a uno por Vs, presiono el botón del medio, perdón, barra espaciadora y el botón del medio del mouse para mover cada uno de estos mechones y vamos a comenzar a marcar cortes, por ejemplo por acá con el botón C marcamos todo el corte, presiono Enter y una vez que termine de marcar el corte lo mandamos al espacio V con el botón D D, D drop y solo manda al espacio V lo mismo vamos a repetir para el resto vemos que salvo el primer mechón el resto de los mechones son simétricos porque nosotros lo que hicimos fue generar un mechón después por simetría hicimos el opuesto salvo el primero que era único el resto son simétricos así que lo que podemos hacer acá es trabajar con simetría la parte de atrás me parece que la voy a dejar tal cual está vamos a ver si se puede aplanar este segmento así como está vamos a presionar la tecla D estos segmentos de acá atrás lo mismo vamos a presionar D y este también en esta parte vamos a trabajar en simetría vamos a agarrar por ejemplo estos dos mechones que son simétricos y vamos a buscar la simetría para ello tenemos que hacer lo siguiente siempre que trabajemos con simetría en objetos separados como son en este caso vamos a ir a Edit buscamos la simetría con Symmetry Find y le tenemos que indicar primero un segmento de uno de los lados luego el mismo segmento del lado opuesto que en este caso creo que es este perdón primero seleccionamos el primer segmento con el botón del medio del mouse seleccionamos el segundo vemos que se marca en azul presiono barra espaciadora y de esta forma detecta la simetría y acá lo que hacemos de un lado se reproduce en el lado opuesto vamos a marcar el corte por este lado con la tecla C presiono Enter vemos como se abre creo que se abrió por completo vamos a ver en la parte de adentro a ver si si tenemos que marcar algún corte más me parece que esta parte no quedó abierta presiono C Enter ahora sí y esto mismo se repitió en el lado opuesto presionamos D para mandar todo esto al espacio V y lo mismo tenemos que hacer de este lado vamos a agarrar y buscamos la simetría vamos a vamos a presionar Symmetry Find de nuevo buscamos la simetría de este lado hago clic en esta parte con el botón del medio del mouse en el opuesto barra espaciadora de esta forma detecta la simetría y ahora procedemos a marcar el corte que sea un corte interno para que quede tapado no un corte de este lado donde se va a ver sino en la parte de adentro presiono C Enter para que marque todo el corte y mandamos estos dos al espacio V y lo mismo para este último vamos a buscar la simetría Symmetry Find clic de un lado vamos a ver clic de un lado ahí está botón del medio del mouse y clic del lado opuesto acá está se marca en azul barra espaciadora y marcamos el corte por acá adentro presiono C para marcar el corte vemos que se marcan los dos y presionamos Enter para abrirlo presiono D para mandar esto al espacio V y una vez que hice esto vamos a ir al espacio V vamos a Display presiono V y acá vemos como quedan todas las piezas listas para ser digamos aplastadas para poder tener la plantilla V entonces presiono Shift F en un lugar vacío hago un cuadro de selección y esto comienza a aplanar cada una de las piezas que conforman el pelo vamos a presionar barra espaciadora para saltar a la siguiente si vemos que no se que no se deforma más que no se aplasta más cada una de las piezas barra espaciadora para saltear de una en una en realidad las piezas que están en color en color más oscuro son las las simétricas no hace falta aplastar esas piezas puesto que se obtienen por simetría ahora vamos a ver estas son las piezas que conforman la parte de atrás del pelo al principio parece que quedaron bien salvo algunas partes que están en color rojo que esto significa que la textura que vayamos a pintar o aplicar se va a ver un poco estirada y vamos a ver las partes de los mechones que son estas piezas si queremos obtener la simetría presionamos la tecla S ah perdón esta es la pieza única esta no tiene simetría esta es la pieza del frente que cortamos primero vamos a agarrar por ejemplo esta esta sí tiene simetría presiono S vemos que me aparece este lado vamos a agarrar esta presionamos la tecla S y esta otra también presiono S de esta forma tenemos todo todo el pelo aplanado toda la parte del pelo aplastado y lo que podemos hacer ahora es primero que nada vamos a vamos a ver cómo queda en la vista 3D esto es la vista 3D vamos a separar esto en dos en dos ventanas split plane de este lado vamos a elegir la vista V y de este lado vamos a elegir la vista 3D ok esto de acá lo vamos a meter dentro del espacio V para ello presionamos shift que es el botón que está entre la ñ y el botón enter vemos cómo se se ordenan todas estas piezas para quedar en este lugar ok vamos a ver en la vista 3D cómo queda este mapeo de coordenadas si presionamos la tecla T vamos a ver una textura presionamos la tecla T de nuevo para ver cómo se deforma la textura vemos que la parte que está en rojo se va a estirar se dan cuenta porque el tamaño de los cuadraditos es más grande que esta parte donde se ven en blanco van a ver que en esta parte se ven un poquito más grandes y si vemos que hay alguna parte que está en azul esto quiere decir que se van a reducir de tamaño por ejemplo acá en el extremo estos extremos de acá que están en azul vemos que la textura se deforma bastante se achica bastante si queremos podemos subir o bajar el tamaño de la textura con el botón más del teclado numérico perdón con el botón menos del teclado numérico podemos agrandar la textura o con el botón con el botón shift y el botón igual shift y el cero que vendría a ser el igual esto lo que hace es reduce el tamaño de la textura así lo vemos mejor vemos como se deforma en esta parte de acá abajo como se va haciendo cada vez más chiquito debido justamente a que acá tengo mucha compresión de la textura si queremos podemos separar esto por la mitad para que tenga mayor distribución los polígonos con lo cual la textura se va a ver correctamente vamos a probar presiono la tecla C presiono F para aplanar de nuevo vemos como la textura se distribuye un poquito mejor vamos a hacerlo de nuevo por acá presionamos C F vemos como se distribuye mejor el tema es que al distribuirse mejor estamos agregando este corte que en realidad no nos conviene vamos a soldar esto no nos conviene tener ese corte presionamos la tecla S vamos a mover estas piezas por este lado si ustedes si ustedes el botón S de la simetría ven que si yo muevo esta pieza para este lado presiono S y me aparece acá al lado me parece que en las últimas versiones del V Layout lo que pasa es que cuando ustedes presionan la tecla S esto les manda al digamos en el mismo en el mismo en el mismo tamaño de la textura se los manda separado al lado opuesto si yo presiono S esto me lo estaría mandando por acá creo para tenerlo como lo tengo ahora así ven que si yo presiono S me lo pone justo acá al lado me parece que hay una opción por acá en preferencias vamos a ver en la parte de edit creo que estaba acá donde dice All Style S Key Copy yo lo activé si lo desactivo vamos a ver qué es lo que pasa vamos a continuar ahora si yo presiono S ven que me lo separa un poco más si yo presiono S de este lado vamos a agarrar por ejemplo este lo vamos a mover acá presiono S ven como me lo lleva al lado opuesto bueno a mi no me gusta esta forma así que voy a activar esta opción continuamos y ahora si presiono S ven que lo pone acá al lado lo mismo con este ok bien vamos a continuar presiono Shift y el botón de abrir paréntesis vamos a ver que tenemos mapeado el pelo el problema es cuando nosotros vamos a pintar la textura vemos que en líneas generales quedó bastante bien podemos llegar a tirar una línea recta por acá en Photoshop también lo que podemos llegar a hacer es definir cada uno de estos mechones como si fueran un cuadrado de esa forma va a ser de esa forma lo que podríamos hacer es pintar más más fácilmente la textura pero le estaríamos agregando distorsión a los polígonos para ello lo que lo que lo que lo que lo que trato de explicar es lo siguiente vamos a buscar una textura de pelo vamos a buscar por ejemplo High Textures van a ver que las texturas que se presentan acá son prácticamente cajas vamos a ver que podemos agarrar por ejemplo esta que es como una especie de caja y aplicársela directamente a esto como si fuera una caja para ello tendríamos que definir esto también como un box y hay un botón que me permite hacerlo me palo sobre este objeto vamos a ver cuál es primero vamos a agarrar este de acá de frente que me parece que va a ser más fácil de verlo que es este me palo sobre este objeto y presiono la tecla R vemos que queda como una caja que va a ser más fácil de aplicar la textura puesto que simplemente tengo que adaptar esto a la caja vemos que se deforma bastante los polígonos presiono F para para que se distribuyan y una vez que suelto la F vemos que se mantiene la caja si queremos vemos que también hay deformación en la parte de acá del medio de los polígonos vemos como se deforma toda esta parte si queremos que se mantenga recto también la parte de adentro lo que podemos hacer es presionar Shift R en un lugar vacío y ahora seleccionamos esta caja vemos que ahora todos los polígonos quedan rectos quedan como cuadraditos presiono F para suavizar suelto y vemos que ahora todo se mantiene como cuadraditos obviamente haciendo esto nos facilitaría a la hora de texturizar este mechón pero le va a agregar distorsión en determinadas zonas por ejemplo acá abajo la textura se va a distorsionar bastante y acá arriba se va a estirar bastante siempre es un compromiso entre la forma más fácil de pintar la textura de hacer la textura y buscar buscar también que no se deforme mucho que la textura se vea correcta en el modelo esto me va a permitir directamente aplicar la textura sin tener que trabajar mucho o de esta forma que tengo que agarrar si tengo que pintar la textura del pelo manualmente tendría que dibujar líneas con esta curva para que queden rectas en el pelo en cambio acá directamente es tirar líneas rectas pero obviamente esto le va a agregar distorsión como ustedes prefieren trabajarlo si es que van a trabajarlo en como les dije antes si es que esto lo van a trabajar van a texturizar en Zbrush o en Moodbox o en 3D Coat pintando directamente sobre la geometría no hay ningún problema en utilizar esta opción pero si lo van a pintar en Photoshop me parece que va a ser más fácil trabajarlo con este tipo de UV ok bueno en este caso vamos a vamos a convertir a cuadrados todos los todos los mechones presiono R hago un cuadro de selección presiono Shift R marco estos dos y ahora vamos a aplanar cada uno de estos con F si quieren sacar la simetría lo que pueden hacer es ir a la parte de simetría vamos a presionar el botón OFF de esta forma desactivamos la simetría vamos a hacer lo mismo acá abajo presiono Shift R selecciono todos estos vemos como los convierte a cajas y vamos aplanando cada una de estas cajas vemos que acá en la parte de atrás le agrega bastante distorsión bastante estiramiento pero después veremos como queda la textura en esta en esta zona pero como les dije antes al hacerlo de esta forma vamos a vamos a tener menos dolores de cabeza para pintar esto en Photoshop puesto que simplemente teníamos que tirar líneas rectas o agarrar cualquiera estas texturas y tratar de acomodarlas en el espacio V correspondiente presionamos Shift y el botón abrir paréntesis para acomodar todo esto vemos que esto está ocupando un 65.9% del espacio de la textura esta parte yo diría que quedó bastante bien vamos a verlo la parte de atrás vamos a dejarlo tal cual está y podemos estos mechones de acá que quedaron en azul se van a comprimir por ahora lo voy a dejar así después veremos si hace falta modificarlo cuando pintemos la textura después podemos llegar a modificar todo esto por ahora lo voy a dejar tal cual está vamos a empaquetar todo esto nosotros lo empaquetamos con Shift y el botón de abrir paréntesis pero también tenemos más opciones para guardar esto podemos ir por ejemplo vamos a cerrar el Edit y vamos a elegir la opción de Pack la opción de Pack me permite empaquetar todas estas islas como le llamo en este espacio V tenemos distintas opciones tenemos rápido medio y best que sería lo mejor que esto lo que va a hacer es va a tratar de optimizar el espacio de las islas para que ocupe la mayor cantidad de espacio en la textura vamos a elegir Mid y presionamos el botón Pack All esto vemos que ahora ocupa un 67.1% si queremos también podemos hacer que estas islas roten para ver si de esa forma por ejemplo podemos agarrar esto y hacer que esto ocupe más espacio y acá entra otra pieza y para eso vamos a vamos a utilizar la opción de rotación Rotate con este valor vamos a indicarle cuánto tiempo va a estar rotando las piezas para que para que busque la mejor distribución vamos a dejarlo en 30 segundos presiono el botón Pack Foil y vamos a ver cómo comienza a rotar todas las islas para tratar de buscar la mejor distribución posible esto va a tardar como les dije antes 30 segundos tratando de rotar las piezas buscando aprovechar de la mejor manera todo el espacio de la textura disponible ok una vez que termine de esta forma tenemos un 75.2% de la textura utilizada me voy a quedar con esta parte salvo este que lo voy a rotar vamos a rotarlo de esta forma si queremos rotar por ejemplo esto 90 grados había un botón que me permitía hacerlo que creo que es alt perdón alt gradiente y el botón que está al lado del 0 creo que era este que me permite rotar 90 grados es alt gradiente alt gr y el botón con el con el símbolo de cerrar el signo de pregunta de esta forma rotan 90 grados ok y esto lo voy a mover un poquito para abajo para que me ocupe más este espacio una vez que hice esto como siempre lo tenemos que llevar al 3D Studio Max vamos a guardar este archivo guardamos vamos a ponerle pelo v también y guardamos acá me aparece pelo v punto v vamos a vamos a dejarlo abierto para compararlo con lo que tenemos en el 3D Studio Max acá en el 3D Studio Max este pelo del que partimos este pelo no tiene V así que lo que hacemos es borrarlo borramos vamos a ir a este botón importamos elegimos import y buscamos en el escritorio nuestro pelo que tiene V abrimos vamos a importar todo todos los objetos y vamos a presionar import ok de esta forma tenemos todo el pelo importado pelo v y ahora vamos a ver si efectivamente este pelo tiene la el mapeo de coordenadas que hicimos en el vlayout vamos a buscar un wrap vw se lo aplicamos abrimos el editor de V y vemos como en el editor de V tengo exactamente lo mismo que tenía en el vlayout vamos a vamos a ver que es exactamente igual es la misma distribución que tengo en el vlayout ahora la tengo en 3D Studio Max para el pelo ok bueno vamos a cerrar el vlayout vamos a salir guardamos este archivo este un wrap en realidad no hace falta vamos a guardar este archivo vamos a guardar como presiono el botón más y vamos a ver como funciona esto vamos a hacer una prueba muy rápida vamos a bajarnos una textura de pelo por ejemplo podemos elegir cualquiera vamos a elegir por ejemplo este vamos a guardarnos la imagen yo había hecho algunas pruebas antes no bajé un par de texturas vamos a ponerle textura pelo prueba guardamos y ahora vamos a ir al 3D Studio Max vamos a aplicarle el material que tenía la pestaña le asignamos el material a la selección y acá vamos a cambiar el color difuso por el bitmap que acabamos de bajar ok vamos a ver que están mis documentos y buscamos este de acá lo abrimos y mostramos el mapa en el viewport ok bien vemos que el pelo que la textura del pelo ahora sigue correctamente la forma de los menchones acá en los extremos dijimos que se iba a deformar y vemos que efectivamente se deforma un poco y lo único que faltaría sería acomodar un poco la textura o digamos que acomodar un poco los UEs que esto lo veremos más adelante vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a Materials Realistic Materials with Maps de esta forma lo vemos un poco mejor vemos como el pelo sigue cada uno de los menchones desde el principio hasta el final ok en cambio si hubiéramos tenido los otros UEs los que tenían los que tenían la forma más curvada digamos los que tenían la forma más como de curvas no sería una línea recta esto sino que estaría deformado no sería recto como vemos ahora sino que tendría ondulaciones por acá pero al tener ondulaciones tendría menos deformación en la parte de abajo siempre es un compromiso entre una forma más fácil de texturizar o y tener compresión o deformación o tener menos deformación menos estiramiento y se dificultaría un poquito más el texturizado ok vamos a mostrar la textura acá vamos a activar este botón y acá vemos como queda la textura sobre cada uno de estos mechones obviamente acá hay que trabajar un poco más para que esto por ejemplo esto me parece que quedó horizontal tenemos que buscar este que sería esta parte que quedó todo horizontal habría que rotar todo este segmento vamos a rotarlo de esta forma y ubicarlo en el lugar correcto no importa que se superpongan puesto que está usando la misma textura vamos a ver que ahora queda correctamente alineado obviamente esto esto que hice ahora está mal después veremos cómo corregir todo este tema del pelo vamos a presionar control z cierro esto y de esta forma tenemos el v para el pelo ok bueno eso sería todo por el momento me parece que estas pestañas que hicimos en su momento las voy a borrar creo que perdón las pestañas no las cejas estas cejas que son como cajas me parece que las voy a borrar y lo que vamos a hacer es pintar directamente las cejas sobre sobre la geometría de la cabeza parece que vamos a hacer eso vamos a borrar esto a ver cómo queda nosotros pintamos acá en la geometría de la cabeza cuando hagamos el v creo que va a quedar mejor bueno vamos a dejarlo así por ahora vamos a guardar esto de nuevo elijo el pelo vamos a quitar esto un wrap y bueno esto sería el cómo hacer el mapeo de coordenadas para el pelo utilizando el vlayout en el siguiente tutorial vamos a ver cómo mapear la camiseta y poder unirla también en el mismo en el mismo espacio v que tenemos el pantalón pero eso lo veremos en el siguiente video